De todo un poco, presenta a Leonel Lidio en primera clase. Muy buenas noches amigos de De Todo un Poco. En esta noche tan especial, llegan de golpe a mi mente recuerdos muy importantes de mi infancia en aquella ciudad tan especial, Santiago de los Caballeros. Con la decimocuarta exposición de este artista del pincel dominicano, Carlos Mario Grullón. Bienvenido a nuestro espacio. Gracias, buenas a todo el público que sigue tan de cerca este programa y a toda la gente que sigue la pintura, que sigue mi trayectoria de pintura, que sé que también están frente al televisión. Sí, es muy importante, sobre todo para mí. Y quise hacer referencia a mi infancia porque crecí rodeado en mi ciudad, Santiago, de los cuadros de tu padre, ese gran artista, Don Mario Grullón. Era común cuando yo estaba comiendo, cuando me levantaba, ver una marchanta, ver un framboyán, ver un retrato de familia. Y todo ese tipo de cosas que marcan la vivencia de la vida profesional de uno en un futuro. Encontrarme contigo que procedes de aquella escuela costumbrista de Santiago, en esta ya larga trayectoria, la decimocuarta. ¿Qué ha pasado en todo este tiempo de la carrera de Carlos Mario Grullón como artista? Bueno, trabajar mucho, sentir mucho, recordar mucho, y sobre todo eso, recordar mucho. Porque, si no es un secreto para nadie, yo soy un pintor costumbrista, y los costumbristas vivimos del recuerdo. Porque, por ejemplo, ahora mismo, uno va a Santiago, y ya Santiago es tan diferente al Santiago que yo dejé cuando salí. Es tan distinto en su estructura física, es tan distinto hasta en el mismo tipo de gente, hasta el santiaguero ha cambiado. Sobre todo hasta en la calle del sol y la restauración, por la que ahora se sube y por la otra se baja. Es una cosa que todavía te resulta en una ciudad tradicional como Santiago, más difícil de aceptar. Estuve en estos días, y déjame decirte que, bajando por la restauración, me chocó tanto que me metí en rojo en un semáforo, por poco me matan ahí. Te entiendo, a mí me ha pasado. Pero, es decir, mi trayectoria como pintor ha sido eso, vivencias, muchos recuerdos de mi época de muchachos. Mucho ser uno mismo como ente social de un medio, sin proyectar lo que ha sido toda una época. Además de todo, este hombre, señores, es un gran amante de la diversión, un artista en toda la extensión de la palabra. Un hombre que te hace el ambiente en una fiesta, que es capaz de cantar, de tocar, de hacer muchísimas cosas. ¿Son esas cosas, esas vivencias, parte importante en tu vida, trayectoria profesional como artista? Sí, ciertamente que sí. Fíjate qué pasa. Por ejemplo, la música. Por ejemplo, yo me ejercito bastante en términos de música, estudio música ahora, estudio saxo, he tocado guitarra durante muchos años. Pero la música y la pintura, como arte, van de la mano. Tanto así que tienen una serie de cosas en común, porque por ejemplo, tú hablas de composición en la música, pero se habla de composición en la pintura. Tú hablas de color en la pintura y se habla de color en la música. Tienen muchas cosas en común. Tú que quizás viviste alguna parte de la vida de Giorgio Morero y la vida de alguno de esos grandes pintores de Santiago, como tu padre y otros más, que componen toda una larga generación, que como tú mismo has dicho, han nutrido gran parte del trabajo que ustedes hacen hoy en día. En aquellos tiempos era muy difícil vivir de la profesión de pintor. Hoy en día, ¿tú crees que se ha conseguido? En cada hogar dominicano, por lo menos, me llena de satisfacción que tú llegas y encuentres un cuadro. De la calidad que sea, pero vaya un cuadro. ¿Crees que se puede vivir hoy en día del arte? Bueno, yo creo tan firmemente que se puede vivir de la pintura hoy en día. Bueno, yo tengo una mujer y tres hijos que mantener y vivo única y exclusivamente de la pintura. Yo no hago más nada profesionalmente, como no sea pintar. Vivo decentemente, hay otros que viven un poco mejor, hay algunos que viven peor, porque es que en el arte todo hay que hacer una trayectoria. Los comienzos, a veces uno se desespera, ahí está la diferencia, entre los pintores o los artistas que llegamos a algún fin y los que nos quedamos a mitad de camino. Algunos no nos desesperamos y aguantamos los embates que significa vivir del arte. Otros, otros se cansan en el camino, no aguantan el sacrificio, no aguantan el hambre que hay que pasar muchas veces. Pero hoy día sí se puede vivir de la pintura. Y justamente de eso, Carlos Mario, me gustaría tocarte este punto. Hay artistas consagrados que dicen que no existe un mercado real de arte en la República Dominicana. Ahora, ¿para ti qué cosas definen lo que sería un mercado de arte? ¿Sería que la persona compre un cuadro porque le guste, porque le llama la atención, o porque le combine con los muebles, o porque sencillamente sabe que eso es buena pintura? Mira, yo soy un firme creyente en el gusto. ¿Qué resulta? Cuando tú compras un cuadro, tú vas a convivir con esa obra de arte. Es como el hombre que se casa con una mujer. Usted se casa con esa mujer porque a esa mujer le gusta, y usted va a convivir. Sería muy cruel un hombre vivir con una mujer que no le guste. Eso mismo sucede cuando una persona compra un cuadro. Compra el cuadro porque le gusta, y yo soy un firme creyente del gusto, mucho más que del conocimiento. Es mayor comprador de obra de arte en nuestro país el que compra porque le gusta la obra que el que compra por inversión, que es regularmente el conocedor. ¿Existe una inversión real? ¿Existe el valor de inversión en un cuadro? Sí, realmente existe. Lo que pasa es que también hay que tener mucho cuidado cuando usted compra pensando en la inversión. ¿Cómo futuro? Yo creo que el que compra como inversión debe asesorarse. Si no conoce de pintura, debe leer, debe aprender cosas de pintura. Porque, por ejemplo, hace un tiempo, aquí nuestra tradición pictórica es una tradición muy joven. Nosotros tenemos una tradición pictórica de apenas 100 años. Entonces, nosotros estamos trillando todavía camino. Y en esa virtud, no son tanto los compradores los que se interesan en la compra de obra de arte, que han aprendido. Sin embargo, 10 años atrás, se sabía mucho menos de pintura. Hay mucha gente que ha ido aprendiendo a conocer de pintura. Y muchos que han aprendido por lo menos a asesorarse. Todavía hay mucha gente que compra cualquier cosa por poner, porque la pintura ha tenido un boom en nuestro país, en nuestro medio. Y mucha gente ha comprado pintura por el puro, el simple gusto, pensando que están haciendo la inversión. Y en eso hay un error. Como en esta noche, que tú casi, prácticamente de las 24 obras que muestras, has vendido ya casi su totalidad en la noche de apertura. Creo que eso define el éxito de un artista. Sí, definitivamente yo creo en eso. Pero eso me ha costado 20 y tantos años de trabajo, de sacrificio. De eso justamente se compone lo que es la vida de un artista. Me gustaría, por último, Carlos Mario, tú sabes que el tiempo para nosotros es un poco breve en este espacio de televisión. Que tú hicieras la invitación formal a dónde va a estar expuesta la exposición, hasta qué fecha y a qué horario pueden asistir los amigos interesados en admirar tu arte y a la vez hacer sus encargos si el que le gusta ya no está puesto. Bueno, pues nada, estamos en el Club de Arroyo Hondo, que dicho sea de paso es nuestro 24 aniversario del club. Y la exposición está expuesta al público precisamente con motivo del 24 aniversario del club. Lo vamos a tener por esta semana. Estará abierto al público en general. Puede venir al club sin necesidad de ser socio a ver la exposición. La entrada está libre a todo el público. Ustedes vengan, que yo espero que les guste a todos, porque yo he disfrutado muchísimo haciéndola. Agradecemos sobremanera tu participación en este espacio. Y ha sido un orgullo como santiaguero y como admirador de tu arte tenerte en nuestro espacio en primera clase, porque aquí solamente viene gente como tú, que hacen un trabajo de primera clase. Nos vemos la próxima semana, amigos televidentes. Gracias, Carlos Mario. Gracias.